EL PADECIMIENTO CONTINUO Charles Bukowski Por todas las avenidas, la gente siente dolor. Siente dolor cuando duerme, cuando despierta. Incluso los edificios sienten dolor. Los puentes, las flores sienten dolor, y no hay nada que vaya a liberarnos. El dolor se asienta, el dolor flota, el dolor espera. El dolor está ahí. La música es mala, y el amor, y el guión. Ahora en esta casa, mientras escribo esto a máquina, o mientras lees esto, ahora en tu casa. Gracias por ver el video.